El Marginia Favela decide venir a España para retirarse. Quiere estrenar una obra de un autor español y escoge la obra de la familia Carly. Se representa en Madrid y la siguiente representación fue en Zaragoza y se dieron muy pocas representaciones porque ella volvió a México. Andrea Palmer era la que llevaba ella precisamente la clásica segunda que antes existía en el teatro que solía ser una mujer muy guapa y bastante mala. Y entonces esta es la que hace la gira. Andrea Palma se ha enamorado de un actor muy buena persona, un actor mediocre, español, y cuando se lo dice a doña Virginia le dice ¿pero cómo te vas a casar si no es ni siquiera primer actor? Doña Virginia, para que yo lo quiero primerísimo. Gracias. 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 Gracias.